muy buenas gente estamos en un nuevo vídeo y hoy os traemos un tutorial que vais a tardar literalmente tres minutos en poder jugar a iphone line desde cualquier dispositivo ya sea móvil tablet televisión vale o lo que sería un teclado y además desde cualquier ordenador da igual lo malo que sea aunque sea un ordenador de hace 20 años que no funciona nada que te iba el juego hace tres años a 3 fps pues vas a poder jugar a 60 en gráficos en ultra bien cómo funciona esto o lo explico a continuación pero antes de empezar tenéis abajo la descripción en la caja de comentarios un sorteo de un mes de omega el omega es directamente a la suscripción de iphone line nos interesa lo tenéis abajo en la descripción y únicamente le da srt le dais a seguir y dejáis un comentario y automáticamente ya estaréis participando dicho esto vamos a empezar por lo que será el tutorial y únicamente necesitamos lo que sería una conexión decente de 25 megabits por segundo para arriba esto no es a través del ebe a miguel que saldrá lo que sería cuando ccp le dé la gana va a ser a través de otro sistema similar ella tiene otra compañía que es muy buena haciendo lo que sería estos servicios bien lo único que tenemos que hacer es poner en google geforce now que sería esto de aquí vale aquí está geforce now ponemos aquí por ejemplo ya geforce now le damos y pone aquí juego en la nube de geforce bueno pues le damos y automáticamente lo que tenemos que hacer es registrarnos cuando nos registremos que tardáis literalmente un minuto bueno tardáis 20 segundos si tenéis una cuenta vinculada a lo que sería el navegador web donde lo estáis utilizando que sea de google es decir y tú tienes aquí puesto lo que sería en este navegador que utiliza siempre tu cuenta de google automáticamente le das un botón y ya te hace los registros y te lo hace todo cuando tengamos lo que sería ya registrado nuestra cuenta le damos a jugar ahora le damos donde pone gratuito vale y le damos a unirse antes de continuar vamos a explicar lo que sería lo que son el tipo de suscripción el tipo gratuito puedes jugar a todos los juegos totalmente gratuito vale tienes que hacer una cola que no suele ser muy larga y la duración de sesiones de una hora esto quiere decir que cada una hora pues te va a pedir que reinicie la cola que te vuelvas a salir y te vuelvas a meter en cola vale esto te avisa cuando te quedan 30 minutos cuando te queda 10 minutos etcétera por lo tanto si no tenéis dinero para lo que sería un nuevo pc pues podéis utilizar esto suele ser molesto que cada hora te indica que tienes que salir de lo que sería el juego y volver a entrar pero sinceramente es mucho mejor que nada luego tenemos la prioritaria vale que podemos pagarlo por mes o cada seis meses y pagamos cada seis meses pues nos hacen oferta y lo que nos da sería la plataforma premium que nos ahorramos las colas que también lo dice aquí una sesión de 6 horas de duración y lo que sería 1080p a 60 fps y luego tendríamos lo que es el máximo rendimiento que sería ya con lo que son el rtx que no lo vamos a utilizar en y online también lo que sería servidores específicos para lo que es para lo que es el rtx 8 sesión bueno sesión de 8 horas de duración vale hasta 4k y hasta 120 fps como es el online con el básico con este os sirve el rtx no hay en lo que sería este juego y no no hace falta tienen que jugáis a 4k aunque jugáis a 1080 oa 720 perfecto porque va a ser exactamente lo mismo también hay que decir que la duración es lo que sería el tiempo máximo que puedes estar conectado es decir estás una hora conectado te va a pedir que reinicies reinicia te vuelves a meter en cola y puedes estar otra obra más jugando lo mismo con lo que sería las seis horas de duración y ocho horas de duración esto principalmente lo hacen para tema de bots porque hay muchos bots vale y para que no se sature los servidores bien nosotros le damos a unirse o popón saber le damos a continuar aquí lo que sería muchas muchas cosas va saliendo muchas cosas y vale y dice que ya tenemos lo que sería el tipo de suscripción lo ves que bueno que tenemos el gratuito únicamente le damos a jugar ahora y aquí tenemos ya lo que sería todo el catálogo de los juegos ya sea los juegos que son de pago y los juegos gratuitos hay que decir por si te interesa otros juegos que si tú tienes un juego comprado en tu cuenta de steam puedes jugar aquí también por ejemplo vamos a ver por ejemplo de ciberpunk vale es ciberpunk si tú lo tienes comprado lo que sería en algunas de estas tres tiendas en geog en epic o en steam únicamente vincula lo que es la cuenta y automáticamente puedes jugar totalmente gratuito pero eso no es lo que nos interesa lo que nos interesa es y online lo tenemos aquí y tenemos tres opciones vale debemos seleccionar bueno yo os recomiendo que seleccione es lo que sería el launcher de ccp games y tenéis la cuenta vinculada a epic o steam pues seleccionáis epic o steam vale es exactamente lo mismo lo único que es que ya sabéis que con las cuentas de epic que te vincula lo que sería una cuenta automáticamente y lo mismo con steam si os habéis creado otra cuenta principal en steam pues deberéis dar a steam lo mismo con epic si tenéis la principal en lo que sería epic pues únicamente le dais a epic y ya sería como el launcher normal de ccp bien nosotros le vamos a dar aquí para que veáis más o menos cómo funciona le vamos a dar a jugar y únicamente va a decir que tenemos jugadores por delante que son 19 y está buscando un servidor no vamos no vamos a hacer la espera no lo vamos a hacer así que va a ser únicamente os vais a meter o para salir un ordenador ojo que espérate que a lo mejor podemos podemos verlo lo que sería antes de terminar el vídeo como veis avanza muy rápido pero que muy muy rápido en las cuentas premium no tenéis cola vale y cuando entréis que lo vais a ver a continuación porque seguramente lo vamos a probar ahora vais a ver automáticamente que os meten a lo que sería un ordenador vamos a verlo vamos a ver vale se nos falta una persona y vais a ver el ejemplo no voy a iniciar sesión porque es mucho jaleo etcétera pero de todas formas para que veáis más o menos cómo funciona cada vez que iniciéis lo que sería lo que es el lanzador tenéis que automáticamente meter vuestra cuenta a no ser que la tengáis en steam si la tenéis en steam únicamente teniendo la cuenta vinculada pues ya está lo mismo con los alters vale pero hay que decir una cosa importante no hagáis la guarrada de una cuenta alfa o dos cuentas alfas vale utilizando lo que sería este programa porque os van a banear todas las cuentas si no tenéis un ordenador para jugar pues utiliza sólo una cuenta que es la vuestra que sea que sea alfa o mega como de la gana vale veis aquí os sale aquí lo que sería la que era nueva cuenta etcétera vale bueno lo que estaba diciendo aquí luego lo único que tenéis que hacer es darle aquí que si ccp que eres muy pesado le dais aquí a la opinión y ponéis lo que sería vuestro lo que sería vuestro nombre de usuario y contraseña etcétera bien para salir le damos a la equis ha quedado pillado el cliente de ccp para variar bueno no sé salir de aquí sinceramente bueno vale al escape bien le dais el escape para salir lo que estaba diciendo no hagáis la guarrada de coger y poneros una cuenta alfa y una cuenta omega vale si tenéis joder como estoy si tenéis una cuenta bueno si tenéis un ordenador bueno para jugar vale no hagáis la guarrada de poner en vuestro ordenador la cuenta omega y aquí la cuenta alfa lo mismo si vais a abrir dos cuentas alfa porque os va a banear todas las cuentas pero cuando digo todas son todas vale todas si queréis hacer lo que sería multivosing cojéis las dos cuentas omega vale así no hay ningún tipo de problema dicho esto voy a quitar esto aquí dicho esto espero que os haya servido y si tenéis alguna duda pues me la ponéis en los comentarios nos vemos en el próximo vídeo y y y